Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Juan Pablo Castro, él se va a presentar, nos va a contar qué hace y además va a hablarnos de un tema súper importante para cualquier empresa. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Castro, director de innovación tecnológica en TradeMicro y de los que les venimos a hablar hoy en día tiene que ver con el tema de ransomware. El ransomware es una amenaza que está afectando prácticamente a todos los estratos, desde el consumidor hasta las grandes empresas, los bancos, entidades de gobierno. Juan Pablo, esto se ve como si fuera un secuestro, ¿no? Sí, básicamente funciona muy similar al secuestro de una persona, pero lo que hoy en día está en juego es la información, es la información crítica tanto para las personas como para las empresas. En las personas pueden ser archivos personales, pueden ser fotos, pueden ser documentos que va a utilizar para hacer una declaración de impuestos, pero en el caso de las empresas ya estamos hablando de casos más críticos, como la información como una base de datos, la página web de una empresa, desarrollos propietarios, estados financieros, documentos para pasar auditorías, y eso es crítico tenerlo y contarlo disponible para el momento en que se necesita. Entonces el ransomware lo secuestra, y como lo secuestra, lo cifra. O sea, genera un cifrado de esos archivos, una encriptación de esos archivos, es como ponerle clave a esos archivos, y lo que me dicen es, paga y cuando pagues yo te doy la llave, si no, no vas a tener la llave y vas a perder tus archivos. Juan Pablo, ¿y qué recomiendan los expertos? Porque en este caso es un dilema casi moral, uno no sabe si pagar o no pagar, o sea, ¿qué se hace? Porque me imagino que hay formas de prevenirlo, pero una vez en la situación, ¿qué se debe hacer? Sí, hay dos charlas importantes a tener en cuenta, y es antes del ransomware y después del ransomware. Entonces, antes del ransomware hay toda una charla de qué tengo que hacer para que no suceda el ransomware. Para que no suceda el ransomware, cuando estoy al frente de una empresa, tengo que pensar en tres pilares, que son las personas, los procesos y la tecnología. Debo de fortalecer esas tres, debo de hacer que mis empleados estén al tanto de cómo entra un ransomware de las técnicas de ingeniería social, del aspecto del correo electrónico. El 95% del ransomware entra por el correo electrónico, por lo tanto involucra el interactuar con una persona. Y la ingeniería social es fundamental para que esa persona abra el correo. El segundo es procesos. Tener un proceso de respuesta a incidentes y de detección temprana del ransomware. O sea, antes de que suceda, ver los rastros del ransomware dentro del tráfico de la red, porque el ransomware utiliza la red para comunicarse y para intercambiar las llaves de cifrado. Y adicionalmente, el último es tecnológicamente, fortalecer las capas de seguridad que hoy en día tengo con una capa que tenga que ver con el anti-ransomware. Específicamente fortaleciendo lo que es la superficie de vulnerabilidades que puedo tener dentro de un servidor, por ejemplo. Adicionalmente, fortalecer las capas de correo electrónico y las capas de los equipos para poder detectar el ransomware. Eso es principalmente lo que podemos hacer. Pero después del ransomware, que es la otra conversación, ya sucedió la amenaza. Y cuando estoy después del ransomware, tengo muy pocas opciones. Una opción es pagar, cosa que nosotros no recomendamos. Primero, porque pagar fomenta el cibercrimen. Estoy financiando al criminal, le estoy dando el dinero. No garantiza la recuperación de la información. Y adicionalmente, tampoco evita que me vuelva a pasar un ransomware. El otro gran punto es decir, puedo recuperar un respaldo. Bien, pero los respaldos normalmente son cada 24 horas. Por lo tanto, tengo que estar dispuesto a perder esas 24 horas de información. Y básicamente, cuando pasa un ransomware, debería decir, ya no hay nada que hacer. Bueno, voy y comienzo nuevamente o recupero el respaldo. Pero hay que entender muy claro. Tener respaldos es una de las buenas prácticas para recuperarse de un ransomware. Pero no es una estrategia de defensa contra el ransomware. Ok, o sea, debe haber una capa, unas políticas muy claras para que esto no pase. Además, Juan Pablo, dicen por ahí que a nivel de móviles también están expuestos, ¿no? Sobre todo los que usan Android. Sí, a nivel de móviles y además a nivel de dispositivos como, por ejemplo, Smart TV. O sea, cualquier cosa que usa Android hoy en día es un buen foco para el cibercriminal que quiere secuestrarlo. Nosotros ya hemos detectado ransomware contra Smart TV, o sea, que corre el sistema operativo Android, como tú decías. E imagínate que no vas a poder ver la televisión hasta que no pagues el rescate. Y no hay un respaldo de la tele. Sí, no hay nada que hacer. O sea, terrible. Es pagar el rescate sí o sí, ¿no? Lamentablemente es eso. Pero a nivel doméstico, también otra de las buenas prácticas es entender que yo puedo actualizar el software de los dispositivos. O sea, de mi televisión, de mi teléfono, de mi Blu-ray, de todo lo que hay actualizaciones constantes. Esas actualizaciones no son de mejoras de funcionalidades solamente, sino que también son para cubrir huecos de seguridad. O sea, que también debo tener cuidado con el tipo de contenidos que le inserto a mi televisor, por ejemplo, vía una memoria USB. Correcto. Y además de las aplicaciones que descargo. Eso es otro punto importante. Gran parte del ransomware llega por aplicaciones que son descargadas no de tiendas oficiales, sino de tiendas alternas, en las cuales me dicen, bueno, aquí tienes esta aplicación, es gratis, hace esto. Y esa es una de las entradas principalmente para el ransomware del sistema Android. Increíble. Pero, ¿pasan hasta las mejores familias en las empresas? O sea, lo mejor es prevenir que lamentar, ¿no, Juan Pablo? Sí, definitivamente. Tener buenas prácticas contra el ransomware que, como te decía, cubren estos tres aspectos. Y tener en cuenta que tecnológicamente tengo que fortalecer, sobre todo la capa de correo. Si ustedes me dicen en una empresa dónde tengo que empezar, empiecen por la capa de correo. Pongan protecciones anti-ransomware específicas para la capa de correo. No importa que su correo esté hosteado por un proveedor de servicios, que esté en Office 365 o que esté local. Cualquiera de esas tres modalidades de correo necesita una capa de protección adicional. Juan Pablo, una última pregunta, pero creo que no es para nada menos importante. Es, ¿cómo sé, por ejemplo, si mi empresa está en la nube, que mi proveedor tiene esas buenas prácticas? Bueno, una de las partes que yo debo tener como responsabilidad, como usuario de nube, como cliente de un proveedor de nube, es preguntarle al proveedor de servicios, no si tiene seguridad. Tengo que hacerle tres preguntas. Y las tres preguntas es, ¿hasta dónde me cubre la seguridad que él tiene? ¿Qué no me cubre la seguridad que él tiene? ¿Y qué tengo que hacer yo para cubrir y llegar al nivel óptimo de seguridad? Perfecto. Bueno, muy claro. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias.